Muy buenas chicos, bienvenidos a más por el canal, como podéis ver, estamos en GTA Roleplay. Vale, ya está, perdón chicos, que tenía que hacer mal, bueno señores, como podéis ver, tengo este coche de exportación, de acuerdo, que me lo tenían que haber, que me han llegado esta mañana, más, un tabla en casa, con el coche, más ese de allí, que es el coche de novato, que lo compré ayer, saliendo del directo y tal, para tener un coche, pues no sabía cuando me lo entregarían este, me lo han entregado justo esta mañana, y nada, nos vamos para, comisaría, he llegado, pero bueno, vuelvo al GPS en un momento, me vamos a levantar de servicio. 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 vale, digamos que el coche de iniciación lo dejo como coche de coleccionista y este será el, bueno, el 4 plazas que el otro también lo es, etc guau, no me jodas, tío argao, los coches se han acabado muy bien, tío bueno, voy a reportar, un segundo bueno, voy a reportar, un segundo a ver si alguien puede sacar el clip, porfa y decirlo voy entrando de servicio y... páratela, tío, qué asco buenas noches muy buenas compañeros bueno, vamos a ver, vamos a ver Y ya está. 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 Escúchame. James. Graba esto, loco. Graba esto. Vale, 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 vale. ¿Qué dices? Que tu palabra es suficiente para que me detengan, ¿no? Porque eres más poderoso que los demás, ¿no? Que los ciudadanos. Hombre, eres amenazado de muerte. ¿Qué estás artificiando? ¿Y dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde están las pruebas de eso? Y no han mirado ni las cámaras. No han mirado ni las cámaras y tomo las cosas puestas ya. ¡Corrupto! ¡Corrupto! Dice que... El señor este dice que por ser quien es, tiene más poder que los demás. y me pueden detener sin mirar las cámaras. Y el policía este lo... acata sus órdenes. Agente, díme saber algo. ¿Cuál es el número de placa, gente? El número de placa. Si... ¡Aquanta, graba! ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Cuál es el número de placa, gente? El número de placa. Mirad, mirad. ¡Mirad! Ahora para que tengo que ayudarte. ¡A la fuerza! ¡Ah, no! Este hombre me ha amenazado de muerte. Me ha dicho que me va a pegar un palazo y me va a matar. ¿Eh? ¡No! Un palo de robo, me refería. El negro este me ha dicho que te voy a pegar un palazo y te vas a enterar. Me refería a un palo de robo. Mentira. Me ha amenazado desde ahí arriba, el del club. Y él a mí igual. Me ha dicho que por tener más dinero que yo, es mejor que yo. Él es una persona igual que yo. ¡No! Mentira. Es cierto. Si él me insulta, yo le insulto. Eso es así. Este hombre ha amenazado de muerte. Yo al principio le he dicho, yo estudié economía, porque yo me quería llevar bien con él, porque me han dicho que es economista. Y yo estudié economía. Y me dice... Pues también no le ha ido. Es mentira. Pues parece que no le ha ido muy bien. Pues ya está. Ahí se ha metido conmigo. Pues yo también le puedo meter con él. Es una persona igual que yo. Pero yo no me ha amenazado. Que tenga más dinero, vale. Me da igual. Más poder también. Pero caballero, que usted me ha amenazado aquí. Independientes policiales. ¡Cano! ¡Miren las cámaras, por favor! Pero a mí también. Me ha amenazado juntos ahí. Me ha dicho que pasa, feo. Además verme, para joder. Da igual, da igual. Me he insultado. Me ha dado mucha pereza, señores. Venga. Suélteme, por favor. ¿Le da pereza? Ya veo cómo ha actuado la policía. Joder, esto es tío. Ya te digo. ¿Pero qué le ha hecho mi amigo tío? Nada, no ha hecho nada. Es otra vez más que me quieren tener porque sí. ¿Le gustará cogerte de brazos así? Sí, es que es desgusto yo creo a la policía. Sí, puede ser. Yo creo que es un desgusto. Si lo tienes detrás yo creo que le va eso, eh. Un poco. Escúchame, compañero. Si lo va a arrestar, lo lleva ya. Si no, lo suelta. Pero no estemos aquí con el chaval aquí. Arrestado en medio de toda la puta plaza, ¿entiendes? Eso es, sí. Suélteme, va. Vamos, para adentro. Yo le miro y no le dirijo ni la palabra. Suélteme, de verdad. No quiero problemas, va. Me quiero ir para mi casa ya, de verdad. Estoy cansado. Madre mía el gafotas este, tú. No te sueltas, eh. No, no me sueltas. Oye, general. Venga, le pido disculpas, hace falta, le pido disculpas. Pero venga, que me suelte, por favor. Que me quiero ir para mi casa ya, descansado. Pero anda, porfa. ¿Tú tienes securata? Que tenemos aquí en los palestros. Ahora mismo... Que no me está dejando. ¿No? No, no, pero tengo, tengo. Venga, porfa, tío. En serio, ¿no? Mira esto. De verdad, lo veo y no le digo ni hola. De verdad está con pelos, tío. Esto tiene seguridad. No quiero problemas. Es que es tu colega ese de ahí. Bueno, bueno, bueno. Que hueles, policía. Que hueles, policía. Claro, escúcheme. Claro. Que yo lo veo por la calle y no le digo ni hola. Que no le digo ni hola. No me dejes quitarle las esposas. Primero déjalo de escoltar. Cortame el brazo. Que pueda tener un poquito más humildad. Con una mano difícil que le quiten las esposas, mamá. Que ahora retiraré de las esposas. Que lo veo y no le digo ni hola. Pero si queréis mirar las cámaras, miradlas. Las que había insultado el primer. Muy bien. Tócale, tócale. Tócale. Gracias. Muere desde aquí un poquito ya. Muere de la axila. Will. Se quería. Se quería vender, Will. No, sí, un momentito. Oye, le puedo hacer la... Si, si, si. Bueno, yo me voy. Venga. Venga. Venga, las aluncias. Venga, eso sí. Amigos del pelo largo. El moreno del pelo largo. Quieras que tampadas conmigo o no? Te recomiendo que vayas a... Me voy a patrullar. Eh, disculpe. Acabo de entrar de servicio. He avisado, pero no tenía... Hola. No he obtenido respuesta. ¿Puedo venir con nosotros? Vámonos. Eh... Demos un segundo. Estoy de prácticas. Están esperando asignación. Al radio. Eh, sí, correcto. Te damos un segundo. Eh, agente. Eh... Atienda... Atienda... Atienda al... Caballero. No, si lo que quiero es entrar al baño. Ya que... Que no... No me aguanto más. Pues sinceramente... No lo sabe. No. Le iba a decir exactamente lo que... Buenas. Buen día. Hola. Tengo que hablar con un agente, por favor. ¿Cómo? Vengo a pedir la resolución. La resolución de un caso que ha pasado hoy... Hoy... Bueno... Hace un tiempo. En el Paradise. Una pelea que hubo. Pues... Con mi compañero de ahí enfrente... Vámonos. Vámonos. Déjalo. No, hombre, no. Le voy a pedir la resolución. Caballero. Ve un hombre que hay de más rango... Justo allí. Pues se lo pregunta a él. Que lo sabe mejor que yo. Es mi... Yo acabo de empezar hoy. Ok. Buenas. Tome. Una cosa. ¿Dónde puedo comprar el móvil? Que en la tienda esa... De electrónica no... No se puede. No sale nada. Pues... Pues es allí, caballero. Pues es allí, caballero. ¿Dónde se compra? En las tiendas de electrónica. Vale, vale. Voy a ver. Están sin stop. Mira, ¿alguien me puede llevar porfa? Si no tengo coche y no tengo nada. Escucha, esta es la... Esta es la policía, ¿no? Una empresa de taxistas. ¿Qué? Esta es la policía, no una empresa de taxistas. Vaya caminando, va a hacer todo el mundo. Venga al lado. Que tiene 20 minutos caminando. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Dondito, me voy. Lo siento. Adiós. Cuídese. Se debe en la tarde. Vale. Con la atención un poco... Eh... En un principio no tengo constancia de que se haya hablado con nadie. Por aquí... El evento está haciendo un puto desrastro. Dios. Pero bueno. Ha aprendido a detener ahí todo eso. Eso... Ya me ha servido. Ahora lo conocéis. Vale. Vale. Date. Lo manequí a la gente solamente xd y se para med Third Life. Queena mi transporta. Vale. Queena mi transporta. Suen yo words. Hubo me/. Ay... Poc. Gracias. 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 La espera, perfecto. Vale, y claro, sin problema. Estoy aprendiendo, chicos. Perdón por las chagadas que podáis saber. Poco a poco, pues... ...todas estas cosas... ...las iré... ...mando al SPT para esperando asignación. Me copia. Recibido, Adam 30. Gracias. Mándole SPD para... Esperando asignación. Oficial primero Johnson, asígnese en Union 10. Copy. Oficial primero Johnson, asígnese en Union 10. ¿Me puede hablar con...? Compañero. ¿Me copias? Eh, le copio, dígame. Eh, le copio, dígame. 0. Buenas, ¿me escucha? Y usted está asignado, Adam 30. Eh... Eh, sí. ¿Y el 9? Soy el KDT Lenders. Me estaba escuchando por radio cuando estaba hablando... Ah, sí, lo hacía un bravando. Eh, sí, le estaba intentando contestar, pero no sé muy bien el músculo aún que es. Sí, estaba... Porque ha asignado varios y... Y... Como es el primer día... Es el que va a... Tres determinados. Con el... Con el... Con el walkie, el botón que tiene el light. Ah, sí. Y habla esta frecuencia. Aquí estamos usted y yo. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos para... ¿Lleva todo el armamento y demás? Eh, sí. Sí. Una pistola, una porra, una de... Una eléctrica, el walkie y cien balas de pistola. Perfecto. Vamos para allá. Bájese a la planta menos uno, al garaje, ¿vale? Perfecto. Gracias. ¡Empezamos, chavales! Buenas. 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 ¿Ustedes? Hola, buenas. ¿Chame? ¿Ustedes? Detencia de segundo Vitor Rubio. Ah, bueno. Mucho gusto. La gente tiene una matina. A ver... Dame un segundo que voy a sacar el coche. Por favor, que voy a sacar el coche. Para confinar el coche. ¿Qué ganas de mí en este tipo del armamento? Que llores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Api, aji! ¡Ja ja ja! ¡No te has dado a ver! ¡Vaya! Y ahora tenemos que poner la interna, la pongo yo si quieres... Si, si me explica como se hace... La pongo yo y la siguiente la pongo... Vale, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su apellido? Ven atingulando al señores, por favor. Espera, que estoy por frente a... ¿Camballero? Dime, dime. ¿Cuál es su apellido? Eh, Nenders. ¿Cómo? Eh, Nenders. ¿Me escucha bien, caballero? Sí, sí. ¿Me escucha bien, caballero? Sí, sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Negativo! Olvida el último 7, 5 al último comunicado, mantengas en unión. Mándole SPD para ADAN 30, suba a ADAN 20. Mándole SPD para ADAN 40, suba a ADAN 30. El desmovidé yo, compañero. Sí, ya veo. Ya veo, ya. ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¿Ves algo, compañero? Dime una cosa del mapa. Mando el SPD para Union 10, disuelva unidad y asignese, nada en 40 con el detective ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Youtube! Eh, sí, ya antes de cuando he llegado a comisaría me ha pasado lo mismo y mi coche se ha volcado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 Visto, ¿con copia? Copio, le copio. ¿Puede decirle usted el color que tenemos que colocarnos en el taxi contra uno? ¿Qué pone en el circulito uno del taxi contra uno? ¿Y qué color? ¿Qué pone en el circulito uno? ¿Señor más? ¿Señor más? ¿Señor más? ¿Señor más? ¿Señor más? ¡Señor más! ¿Yo me copia? Le copio, le copio A mi, que color La full, le he comentado antes Vale, vale Le estaba preguntando que por donde iban Yo creo, esta en la pared de la Es una velocidad de aproximadamente 120 km Cuidado Quiero mirar en el mapa, vale El 1 que tenemos a la izquierda Aceleren y pongan el coche al máximo Me estoy aquí, no se cuanta agente para ver dentro de ese cabrón Mira, si me escucha Al final de la carretera A la izquierda Mire, si al final de la carretera A la izquierda Y de recto a ti Está justo Pasando por Por sentido La base militar No sé No sé No sé No sé Sin nausear, ha pasado el túnel, me dijo que parezca. ...y el rector sin dejarla. Se la deja de aviso. Todo recto, ¿no? Todo recto, sí. Según me ha podido comentar el sujeto, a ver si no tiene frenos, el camión. ¡Freno! ¡Date frenos! ¿Se ha intentado frenar menos o te lo está diciendo por...? No, porque parece que no tiene frenos. Seguiré hacia el norte, ¿verdad? Sí, nos estamos acercados. Ahora, ¡hasta! Más por pared. Estamos en el de... estamos viendo ya la decanía. Seguirá. Vamos por paredes donde está. Estamos viendo ya la decanía. ¡Suscríbete! Voy a intentar, por favor, con una maniobra PIN ¡Suscríbete! El pico lo volveré a intentar más tarde ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí estamos. Muy, 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 muy Sí, sí, perfecto. ¡Suscríbete! 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 Muy buenas, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, finalizando el servicio Perfecto, pues a descansar entonces Muchas gracias, que tengo un buen servicio, compañero Igualmente anda buscando cómo sacar una identificación vehicular yo sé que aquí está el sujeto que da una identificación personal pero no vehicular así es ahora ya, yo no la tenía sacada, ya la tengo de acuerdo me puede mostrar su identificación por favor con buena radio iba es que está tomado por culo el depósito ¿sabes? pero bueno, es lo que hay hemos terminado el servicio nos vamos a recoger un vehículo que tenemos en el depósito la persecución la tendréis en el canal de YouTube está muy guapa ¿sabes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.